Muchas personas optan por tener varias mascotas en casa para que se puedan hacer compañía al momento de quedarse solos. Pero cuando son de distintas especies, los animalitos pueden resultar compitiendo por atención y armando todo un alboroto. O bien, puede surgir una buena amistad entre ambos. La mayoría de veces las discusiones se presentan a modo de juego y puede ser una escena muy graciosa. Enseguida traemos las discusiones más graciosas entre animales de distintas especies. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!